Buenas tardes a todas, todos, todes. La verdad, un gusto encontrarnos en esta charla que venimos haciendo todos los inicios de año. Es una charla que empezó tratando de juntar información y ayudar a conocer cómo era el ingreso a la docencia y que fuimos de alguna manera reformulando. Buscando en los gremios docentes, que son quienes suelen acompañar a muchísima de la gente que hace el ingreso a la docencia, unos aliados estratégicos en esto de orientar en el minuto a minuto, porque son trámites que van cambiando, en el minuto a minuto en cómo se hace este trabajo. Decirles que soy Sofía Tiste, soy la Secretaria de Asuntos Académicos, y para nosotros el grado empieza cuando ustedes entran al ciclo básico y termina cuando están pudiendo trabajar en lo suyo. No necesariamente es con un acto administrativo de fin de carrera, ya sea de rendir la última materia o demás, sino también nos interesa que puedan estar trabajando en distintas cosas, pero en la docencia particularmente, porque creemos que es uno de los motivos por los que ustedes llegan aquí. Y en todo caso, a diferencia de lo que pasaba tal vez hace algunas décadas, creo que hoy, más allá de buscar el título de profe como una estrategia laboral, hay muchísimas de nosotros y nosotras que estamos convencidos de que la docencia es un excelente lugar para pasar cultura, para laburar con otros, para disputar otros futuros. Y desde ese lugar y con esa convicción, nada, poder construir un puente entre la facultad y los institutos, si alguien decide trabajar en un instituto de formación docente o técnico, o las escuelas secundarias, ya sean las que quieran, para nosotros es todo, y en los puestos que sea, para nosotros es todo un desafío que ese recorrido entre filo y las escuelas esté lo más allanado posible. Lo vamos a ir comentando en distintos momentos de la charla, pero bueno, para nosotras y nosotros sí es importante decirles que hemos tratado de ir zanjando problemas administrativos que tienen que ver con las formas que tienen nuestros certificados y demás. La pandemia nos puso el TAD en el medio, el TAD tiene sus bemoles, pero creemos que con algunas orientaciones uno se puede orientar ahí adentro y hemos ido construyendo algunas especificaciones como para que los certificados sean los más próximos a lo que quieran, sepan que los trámites llevan un ratito, así que uno de los primeros consejos que seguro después Fede o Mili les darán es tramiten los certificados con tiempo, pero algo importante es hoy vamos a charlar qué certificado, para qué cosa y demás. Obviamente una situación es la de quienes tienen estudios en curso, otros, los que ya son graduados o graduadas, pero bueno, iremos charlando de esas cosas más específicas a lo largo de la charla y sepan que en la Secretaría Académica tienen a quienes consultar, si no sabemos les preguntaremos a ellos que suelen saber y nada, los dejo con los que saben. Bueno, se presentan ustedes y vamos largando. Empezamos por Cava y después nos vamos a provincia. Bueno, a ver si me da el cable. Buenas tardes a todas, a todes. Gracias por estar acá, es una alegría volver a hacer esta charla de forma presencial. Sumo un poco las palabras de la Secretaría Académica, de Sofía, la carrera docente es una salida laboral para graduades de nuestra facultad muy grande, no solamente como una simple salida laboral, como una opción más, sino como algo que elegimos y es parte de nuestra formación también profesional. Así que es importante para nosotros hacer esta charla, que no la hacemos solos, siempre la hacemos acompañados por compañeros y compañeras de los gremios, en este caso nos acompañan para sacarnos dudas acerca del ingreso en Ciudad de Buenos Aires, de UTE, Esteban Sotile y Sabrina Álvarez. Y estamos esperando a los compañeros de SUTEBA, que también nos van a dar algunos datos sobre el ingreso en Provincia de Buenos Aires. Van a estar llegando, son Sandra Carvajal y Julio César Álvarez. Antes que nada, bueno, aclarar que nosotros hacemos esta charla pensando en CABA y en Provincia de Buenos Aires, porque sin duda son los distritos inmediatos en los que tenemos posibilidad de hacer el ingreso a la docencia. Cada distrito es distinto, por lo tanto, si alguien también está pensando en irse a vivir a otra provincia, va a tener que hacer las averiguaciones correspondientes. Pero nos parece importante tener en cuenta entonces que esta es como nuestra área de posibilidades. Hago una pregunta general como para saber un poquito, y movemos las manos de nuevo. ¿Quiénes quieren hacer el ingreso en Ciudad de Buenos Aires solamente? ¿Se pueden levantar la mano? Bien. ¿Y en Provincia? Bien, tenemos más. ¿Y en ambas jurisdicciones? Bien, perfecto. Bueno, tenemos esa posibilidad además, ¿no? Tenemos como el tren que nos lleva o muchos colectivos que nos llevan de un lado para el otro. Es parte también de la tarea docente viajar un poquito, pero vale la pena siempre. Me sumo de nuevo a lo que decía Sofía, sí, la docencia es una oportunidad única para poder construir un futuro mejor, para poder contactarse con otros y para construir conocimiento siempre en conjunto. Vamos a hablar entonces hoy del ingreso del sistema docente. La charla va a estar dividida en una presentación breve que voy a hacer yo, de algunas cuestiones generales que tenemos que saber nosotros como estudiantes y graduados de la facultad, sí, algunos trámites que nos competen y que se hacen en la facultad, algunas generalidades sobre cada una de las jurisdicciones y después los compañeros y compañeras van a hablar específicamente de cada uno de los distritos. Vamos a empezar por una aclaración que es importante para no generar confusiones. Estamos hablando hoy del ingreso al sistema de clasificación docente, que es algo diferente al ingreso a la carrera docente. ¿Qué quiere decir esto? El ingreso a la carrera docente se comienza recién cuando un docente que ingresó al sistema titulariza un cargo o titulariza horas cátedra. Ese docente como titular va a tener una serie de posibilidades, además de estabilidad, de trasladar su cargo, de acumular horas, de pedir un pase, por ejemplo, etc. Nosotros hoy estamos acá para hablar del ingreso a la carrera docente, que es cuando entramos al sistema de clasificación y empezamos a formar parte de los listados. ¿Qué son los listados? Los listados son un ordenamiento con puntaje que nos va a permitir en los actos públicos poder tomar horas cátedras o cargos docentes. El ingreso al sistema de clasificación docente, esto es importante que lo sepan, porque luego van a tener que ustedes registrarse en cada uno de los distritos, siempre se hace por interinato o por suplencia. Esto es importante saberlo, para que no haya confusión entre lo que es la carrera docente y lo que es el ingreso al sistema. Ya adelanté algo de lo que es ser un docente titular. Nosotros tenemos distintas situaciones de revistas, es decir, distintos modos de tener un cargo docente. Uno es el de titular, que es justamente aquel que tiene a su cargo una determinada cantidad de horas cátedra o un cargo docente específico. Pero nosotros vamos a hacer el ingreso como docente suplente o docente interino. En Provincia de Buenos Aires, si todo está bien, se llama provisional. ¿Qué quiere decir esto? Un docente titular es el que tiene horas a cargo, ya lo sabemos, y que además puede realizar una serie de cosas, que tiene una serie de beneficios y derechos, en realidad, por ser docente titular. El docente interino es aquel que ocupa horas que no están a cargo de nadie, es decir, son horas que están vacantes, ningún docente titularizó esas horas ni están a cargo de nadie, y uno puede ingresar como docente interino a cargo de esas horas. El tiempo durante el cual uno es docente interino a cargo de esas horas dura hasta que o se suprime el cargo o alguien toma esas horas, no las titulariza. Es decir, que tenemos un tiempo que es indeterminado, depende del movimiento que se haga con esas horas dentro del sistema. En el caso del docente suplente, es justamente una suplencia. Uno toma horas que son de otro docente, son de un interino, o de un titular, o de un suplente, que se toma una licencia, entonces uno toma esas horas por el tiempo que dura esa licencia. Esas son las diferentes situaciones de revista que tenemos en el caso de la docencia. Cuando pensamos en el ingreso al sistema de clasificación docente, estamos pensando en los niveles inicial, primario y secundario. Algo diferente sucede en el caso de los terciarios, donde uno accede a los cargos por concurso. ¿Qué quiere decir esto? Las instituciones hacen un llamado a concurso para cubrir unas horas o un cargo de una determinada asignatura, y uno lo que tiene que hacer en ese caso es presentar un proyecto y antecedentes, un currículum y antecedentes académicos para poder concursar ese cargo. Un concurso que implica que hay una comisión evaluadora, una especie de jurado, que lo que hace es evaluar todas las propuestas y a partir de eso se genera una orden de mérito, a través de la cual se puede acceder a ese cargo a nivel terciario. En el caso de Ciudad de Buenos Aires, ustedes pueden acceder mediante un sistema de mailing, un listado a través del cual llegan los llamados a concurso, que es este mail que está escrito acá. Comunicación.dfd.edu.ar En provincia es algo diferente, luego lo vamos a ver cuando lleguen los compañeros de Suteba. Seguimos entonces. Entonces, volvemos al ingreso al sistema. El ingreso al sistema se hace tanto en Ciudad de Buenos Aires y desde la pandemia también en provincia de Buenos Aires, a partir de una inscripción online. Es decir, que ustedes van a tener que ingresar a través de dos páginas distintas, una de Ciudad de Buenos Aires, otra de provincia, y la inscripción es absolutamente a través de la web. Aclaro que esto cambió porque por ahí hay alguna charla en alguna subida en YouTube o en algún lugar donde las cosas eran distintas antes. Vamos a hablar un poquito entonces de nosotros como estudiantes y graduados de filo. ¿Qué necesitamos para poder ingresar al sistema docente? Un requisito importante es el título. Vamos a ver que hay listados y hay opciones donde podemos ingresar en alguna de las jurisdicciones, no necesariamente con el título en mano, pero es importante que nosotros, cuando pensamos en ingresar al sistema, estemos atentos y atentas a cómo está nuestra situación respecto de nuestro título de profesor o de licenciado. Es decir, tenemos que tener título o bien podemos tener el título en trámite. En ese caso, vamos a poder realizar nuestra inscripción, nuestro ingreso al sistema de clasificación docente, con la constancia del título en trámite y con constancias específicas que emite la facultad, tanto para el Centro de Atención Docente de la Ciudad de Buenos Aires, le vamos a decir CAD de ahora en adelante, y para las Secretarías de Asuntos Docentes de la Provincia de Buenos Aires, las famosas SAD. Entonces, vamos a tener que tener en cuenta si tenemos o no el título y qué trámites necesitamos previamente para poder hacer el ingreso al sistema. Si están próximos o próximas a graduarse, es importante que empiecen a conocer el trámite de solicitud de diploma, el título de grado. Es un trámite que se realiza a través del TAD, del sistema de trámites a distancia, y es un trámite que depende del departamento de títulos. Si ustedes están de nuevo próximos o próximas a graduarse, es importante que conozcan estos trámites. Nosotros pusimos acá los links. Si ingresan a la página de la facultad, van a poder ingresar desde el home al costadito, van a tener la guía de trámites, y si no, a través de la Secretaría Académica pueden llegar también a la guía de trámites. Es importante que vean estos trámites, que exploren la página, que conozcan los requisitos, así no tenemos sorpresas después, porque todo lleva un poquito de tiempo. El trámite del título mejoró mucho, la verdad, pero es importante estar atentos, sobre todo si estamos terminando, no dejar pasar mucho tiempo. Por otro lado, si no tenemos el título en mano, bien, esto es un dato importantísimo. Hay un requisito que es de la Universidad de Buenos Aires, cuando ustedes vayan a tramitar su título, se les va a pedir una copia legalizada del título secundario. Muchos se acordarán que cuando ingresaron a la carrera, quizás entregaron una copia. Bueno, esto es un requisito que pide la UBA, y que se debe completar una copia del título secundario legalizada por la Universidad de Buenos Aires, al momento de hacer el trámite a distancia. Tengan en cuenta esto, o sea, hay un trámite previo que van a tener que hacer, que es legalizar ese título secundario. Esto es importante que lo tengan en cuenta, porque los tiempos de la Universidad de Buenos Aires son un poquito quizás más extensos para hacer ciertos trámites, y a veces ahí se traba un poquito. Es un trámite que se hace a distancia. Sí, no es presencial. Por un lado, entonces, tenemos el trámite del título, el título de grado, sí, de nuestro diploma, y por otro lado, los certificados requeridos específicos por el CAD en Ciudad de Buenos Aires y por la SAD en provincia. De nuevo, es importante realizar este trámite con tiempo. Ahora vamos a hablar un poquito de las fechas de inscripción al sistema docente. Tengamos en cuenta esas fechas para pedir estas constancias con tiempo, así las tenemos al momento de realizar nuestra inscripción. De nuevo, visiten la página de la facultad, pueden ingresar a través de Académica, de la Secretaría Académica o de la guía de trámites que está en el home de la página de Filo. Los trámites están detallados. Entonces, fíjense, véanlos, así no hay errores después al momento de hacer la tramitación. Y nuevamente, tomarse un tiempo, no quedarnos a la espera, sino ir haciendo esto con tiempo. Bien, hablo un poquito, después los compañeros van a ir más al detalle, del ingreso, en este caso, en Ciudad de Buenos Aires, donde ustedes van a tener que hacer la inscripción, entonces, de manera online, a través de la página de clasificación docente. clasificaciondocente.buenosaires.gov.ar Cuando ustedes ingresen a esta página, van a tener que hacerlo a través de un usuario temporal. El gobierno de la ciudad asigna luego, cuando uno ingresa al sistema y tiene validada toda la documentación, una cuenta, que es la famosa cuenta UE o BUBE, pero primero lo van a hacer con un usuario temporal hasta haber completado todo el formulario de ingreso al sistema de clasificación. Algo importante, en la página van a tener que completar una serie de información, se van a encontrar con cuatro solapas distintas, donde van a completar sus datos, donde van a tener que subir toda su documentación en términos de títulos, antecedentes pedagógicos y culturales. ¿Qué quiere decir? No solamente los títulos habilitantes o los títulos de profesor, sino también aquellos cursos, posgrados, etcétera, que tienen también un puntaje que lo pueden ir relevando en el estatuto docente de la Ciudad de Buenos Aires. Nombro el estatuto docente ahora, pero aclaro, es importante que conozcan los estatutos, tanto de la Ciudad de Buenos Aires como de la Provincia de Buenos Aires, donde van a tener información sobre estas cuestiones que no son menores. Y la inscripción que hacemos siempre es para el periodo ordinario, en este caso 2023, y para interinatos y suplencias 2024. ¿Qué quiere decir? Nosotros hacemos el ingreso este año para conformar parte de los listados que van a entrar en vigencia el año siguiente. Algunas cuestiones para tener en cuenta al momento de hacer la inscripción. Primero, el nombre de nuestra titulación. Cuando escribimos el nombre de nuestro título, tiene que ser el nombre real, el que figura en nuestro diploma. Esto es así porque los títulos de las unidades académicas forman parte de un nomenclador. Entonces, si nosotros escribimos mal el título, quizás tenemos un problema después con inscripción. Entonces, tienen que poner el título real. Y si quieren conocer, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, la asignación y el otorgamiento de puntajes según sus titulaciones, antecedentes, etcétera, lo pueden ver en el artículo 17 del Estatuto Docente de la Ciudad de Buenos Aires. Ahora bien, nosotros tenemos que completar nuestros datos, tenemos que subir toda nuestra documentación, que se valida de forma online también. Y tenemos que hacer el ingreso efectivo, tenemos que hacer la inscripción efectiva a las asignaturas. El tema es, bueno, qué asignaturas podemos dar. Podemos dictar muchas más asignaturas que las que a priori uno pensaría. Esto es lo que llamamos incumbencias. Las incumbencias, cada título tiene sus incumbencias definidas. Ustedes pueden pedir, tanto en Ciudad de Buenos Aires como en Provincia de Buenos Aires, las incumbencias de su título. Ahí están los correos. En el caso de CABA, comisión.titulos.web.edu.ar. Y en el caso de Provincia de Buenos Aires, DTC, comisión.abc.gov.ar. ¿Cómo lo piden? Tienen que indicar no solamente el título, sino también qué institución otorgó ese título, pero además la resolución que aprueba ese título. Es decir, la resolución del plan de estudios de su carrera. En el caso de Provincia de Buenos Aires, además, hay que añadir la duración que tiene la carrera que ustedes hicieron. Por ejemplo, un ejemplo de nuestras carreras. Si yo quiero saber las incumbencias de letras, voy a escribir un correo y voy a pedir las incumbencias para el título de profesor de enseñanza media y superior en letras, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires, resolución 928-1985. Esta información la pueden preguntar en los departamentos de las carreras, por ejemplo, si es que no saben cuál es la resolución por la cual ustedes se graduaron o no se van a graduar. Van a ver que la página es bastante intuitiva. Les va a ir dando, por un lado, a qué nivel se quieren inscribir y también a qué modalidad. Es simplemente ir completando los pasos. Es un formulario con desplegables que les va a ir indicando cada una de las posibilidades de inscripción y siempre según las incumbencias que ustedes tengan de acuerdo a su título. En Ciudad de Buenos Aires, y de nuevo acá lo de las fechas, para pensar entonces los trámites previos que deben realizar, sobre todo dentro del filo, es hasta el 30 de abril. Es la inscripción a los listados oficiales que van a entrar en vigencia al año siguiente. Es decir, nos queda más o menos un mes y medio, estamos ahí. Si no llegamos a inscribirnos en los listados, hay una opción que es la de los remanentes de actos públicos. Ahora aparece en la web como solicitudes desiertas, que son aquellos cargos que se publican en un acto público y no fueron tomados por nadie. Es decir, quedaron vacantes. En ese caso, la propuesta es directa. Y esto se publica en la página también del sistema de clasificación docente. Es decir, que lo van a encontrar también a través de la web. Pueden acceder a los cargos remanentes. Del mismo modo que los actos públicos que se realizan en línea ya desde hace un tiempito no son presenciales. Bien. Vamos a adelantar algunas cuestiones de provincia de Buenos Aires ahora. Algo que no dije. Si tienen preguntas, vamos a abrir al final de la charla un momento de preguntas, sobre todo porque muchas cosas seguramente se van a ir respondiendo a lo largo de la charla. Así que tengan paciencia. Y después vamos a habilitar un espacio al final de la charla con preguntas específicas que tengan para hacer. Estamos complicados con la distancia del cañón, por eso. Sí, nos hubiera encantado que se viera más grande, pero bueno, no pudimos. Provincia de Buenos Aires. Entonces, la inscripción también se hace de manera online a través de la página del ABC, abc.gov.ar. En ese caso deben crear un usuario y para llegar a hacer la inscripción de ingreso a docencia lo hacen a través de Cervado, que es el servicio de valoración docente, donde van a poder también llenar un formulario con ciertos datos personales, documentación que deben validar en relación con sus títulos, su formación académica, etc. Los listados están a cargo de las secretarías de asuntos docentes. Las secretarías de asuntos docentes van a depender de distintos distritos. Va a haber una en La Matanza, van a tener otra en Avellaneda. Está descentralizado. Y algo que es importante en Provincia de Buenos Aires es el registro del título. Entiendo que se sigue haciendo. Se hacen los consejos escolares. Es un trámite presencial. ¿Qué tal? Ok. Ah, bien. Bien, y es un trámite presencial. Bien, el registro del título entonces lo tienen que hacer. Bueno, los consejos escolares o depende del distrito en La Plata. Y un dato también que es lo menor, sobre todo para muchos y muchas acá, es que si tienen domicilio en Ciudad de Buenos Aires, se puede hacer en la casa de la Provincia de Buenos Aires, que está ahí en la avenida Callao, si no me equivoco. Bien. Vamos con esto terminando y ya les damos la palabra a los y las compañeras. En Provincia de Buenos Aires tenemos distintos listados en los que nos podemos inscribir en distintos momentos del año también y dependiendo de la situación en la que nos encontremos con nuestro título. El listado principal es el listado oficial, al que nos inscribimos con título en mano y nos inscribimos a principio de año. Entre los meses de abril y junio aproximadamente podemos hacer nuestra inscripción al listado oficial. Si no tenemos el título en mano a principio de año, pero de pronto lo tuvimos en julio, podemos inscribirnos en el listado 108A, que es un listado ampliatorio, tiene los mismos requisitos que el listado oficial, solamente que la inscripción es entre agosto y septiembre. Ahora bien, si no tenemos el título en mano, o tenemos una carrera sin tramo pedagógico, o tenemos un porcentaje de materias aprobadas, que tiene que ser más del 50%, podemos inscribirnos en el listado 108B. Es decir, fíjense que cada listado es diferente y tiene requisitos diferentes según en qué situación estemos nosotros en relación con nuestra carrera y nuestro título. Estos tres listados, entonces, se conforman para el año siguiente. Nos inscribimos en 2023 y van a entrar en vigencia en el año siguiente. Otros listados son los listados infine, que son listados que se consideran en el año en curso. En ese caso tenemos el 108A infine y el 108B infine. ¿Qué significa? Los requisitos van a ser los mismos, ¿no? El 108A, mismos requisitos que el listado oficial o ampliatorio, título en mano. Nos podemos inscribir entre marzo y noviembre. Y es un listado que se considera en el año en curso. Y el 108B infine, tiene los mismos requisitos que el 108B, con una carrera sin tramo pedagógico, título en trámite o porcentaje de materias. Y nuevamente se consideran en el corto plazo. Existen más listados en provincia, después nos dirán. De emergencia, fines, superior, superior artística. Tenemos distintos listados que se van conformando según la inscripción que cada uno y cada una haga. Bien, hasta acá la introducción. Le damos la palabra a los compañeros de UTE para que nos cuenten un poquito más del ingreso en Ciudad de Buenos Aires. Gracias. 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 Bueno, mientras ellos arrancan con la cuestión tecnológica, vamos con la cuestión de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Primero me presento, mi nombre es Esteban, formo parte de la Unión de Trabajadores de la Educación, que es uno de los sindicatos de la Ciudad de Buenos Aires. Y en el caso nuestro, la Ciudad Autónoma, ustedes se van a inscribir, pero para poder inscribirse, ustedes siempre van a pedir que alguien cerciore, que cuando ustedes se inscriben, se inscribieron. ¿Y quién garantiza eso? Las organizaciones sindicales. Porque está, por un lado, a la patronal, que es la que abre la cuestión esta de la página web con todo lo que el compañero les presentó. Pero, por otro lado, hay garantías para la inscripción. Esas garantías para la inscripción, en el caso de la Ciudad Autónoma, bueno, en Provincia de Buenos Aires pasa exactamente lo mismo. Las organizaciones sindicales somos quienes garantizamos que la inscripción se lleva adelante, que cuando ustedes se inscriben con un título, y ese título, o casualidad, la Matrix lo perdió, porque esas cosas pasan, ¿sí? A veces pasa muy seguido, a veces no tanto, pero pasa. Las organizaciones sindicales estamos en el ámbito de la clasificación para garantizar que esa inscripción se lleva adelante. Y hago esta primera aclaración porque, digamos, es del mundo de la docencia, porque a través de nuestras representaciones sindicales, ¿quiénes? Garantizamos que eso se produzca. Parece que es un chiste, parece que es algo así como de perogrullo, pero si no estuviéramos las representaciones sindicales, la verdad, estaríamos discutiéndole a una computadora. Porque lo que termina ocurriendo es eso. O sea, van a avisarle a la comisión de títulos, ¿título cuánto vale? Y alguien le va a responder. Ahora ese alguien, no vuelve otra vez a re-responder. Automáticamente responde sobre la pregunta que ustedes hagan de manera específica, ¿sí? Y ahí viene la primera definición. A ver, ¿quiénes están cursando la carrera de profesores dentro de su carrera de licenciatura? Más o menos es así el asunto, ¿no? ¿Quiénes están como profes? O sea, digo, bueno, yo voy a ser profe, ¿sí? Más allá de que hagan licenciatura. Muy bien, todo ese pedazo que digo que voy a ser profe en el ámbito de la docencia, van primeros. ¿Por qué? Porque tomaron la definición de ser profesores. Eso significa que el sistema público lo que evalúa como primero es esta persona decidió ser profesor. Razón por la cual tiene más puntaje que aquella que no lo definió. Y no es un tema menor. ¿Por qué? Porque es defensa del trabajo docente. Porque como bien dijo el compañero, es ingreso a la docencia. Y van a trabajar como tales. Esto quiere decir que quienes no sean docentes están habilitados a trabajar como docentes. Y ya eso marca una diferencia. Entonces, quien sea profesor va a ir primero en el listado. Quien sea licenciado va a ir segundo en el listado. Quien sea técnico superior también va a ir segundo en el listado. Y también se va a dar una condición. Ahora seguro todos van a levantar la mano. ¿Quiénes terminan el secundario? ¿Todos? Bien. Eso quiere decir que todos nos podríamos haber inscrito. Este año o el año pasado o el anterior o el anterior o el anterior. El día que se hayan recibido ustedes ya se podrían haber inscrito como docentes. Porque todos los preceptores, para ser preceptores, el título básico, el más bajo, es haber terminado el secundario. Es decir, ustedes hoy a la noche, si quieren, pueden inscribirse en el listado de docentes para ser preceptores. Lo pueden hacer. Eso ya los mete en la carrera. Es decir, hoy ya pueden entrar, inscribirse en la Ciudad de Buenos Aires y digo, yo quiero ser preceptor. Ahora, después están los que quieren ser preceptor, pero son profesores. Entonces, esos van a estar adelante. Quienes son, quieren ser preceptores, pero son licenciados. Esos van en el segundo listado. Y quienes solamente tienen el secundario. Bien. Esas condiciones se van a producir. Quiere decir que hoy ustedes se puedan anotar. Ese es el primer corte que tienen que tener claro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay algo que pasa hoy en el sistema educativo nacional. Casi que creo que ya llegamos al 50% del nivel secundario no se formó en un profesorado, sino que se formó en la universidad. Y eso es una característica de este sistema educativo. En Chile, todos se forman en la universidad. Acá no, porque acá hay también profesorados. Eso quiere decir que acá puede haber un licenciado en Ciencias de la Educación, que no sea profesor de Ciencias de la Educación. Puede darse esa condición. En los profesorados, por ejemplo, en el Joaquín B. González, existe la carrera de profesor de Ciencias de la Educación. Entonces, ese estudiante de esa carrera va a ir primero por delante de los licenciados. ¿Cuándo un licenciado va a estar primero en ese listado, en ese orden? Cuando sea profesor de enseñanza media y superior. Y es muy importante, como decía el compañero, saber qué título tiene. Porque no es lo mismo ser licenciado en Ciencias de la Educación de la UBA que ser licenciado de Educación de la UNCI. No es lo mismo. Hay algunas carreras por convenios que tienen las universidades que otorgan determinado puntaje para unas materias y para otras no. Por ejemplo, los licenciados en Ciencias de la Educación. ¿Hay alguno por acá dando vuelta? ¿Ninguno? Allá atrás. Muy bien. Nuestra compañera allá atrás es licenciada en Ciencias de la Educación. Ella, aparte de enseñar Ciencias de la Educación, también va a poder ser, va a poder trabajar en otro puesto de trabajo, que es el de asesora pedagógica o el cargo de psicopedagoga. En cualquiera de los dos vas a poder estar, aparte de enseñar Ciencias de la Educación. Ahora, los licenciados en Ciencias de la Educación van a poder enseñar varias materias porque justamente su titulación le permite estar en muchas materias. Los profesores de enseñanza media y superior de Historia van a tener 9 puntos de Historia. Los licenciados en Historia van a tener 6 puntos, o sea, 3 puntos menos. No se preocupen mucho por la puntuación porque en Provincia de Buenos Aires tienen otro puntaje, pero sí se mantiene siempre la misma lógica. Quien es profesor siempre va por encima. Ahora, un profesor, miren, una locura del sistema de clasificación y de titulación. Un profesor acá de enseñanza media y superior de Historia va a tener 9 puntos para poder enseñar Historia, pero va a tener 3 puntos para enseñar Geografía. Y ustedes dicen, ¿cómo? Sí, eso va a ocurrir. ¿Y a quién se le ocurrió eso? A quien clasifica los títulos. Comisión de títulos clasifica los títulos y dice, este título por esta formación permite que enseñe a este y a quien enseña a otro. Y los de Geografía van a decir, ah, entonces yo puedo enseñar Historia, porque si ellos pueden enseñar Geografía, entonces yo puedo enseñar Historia. No. Entonces ahora se va a armar una nueva interna. Los de Geografía contra los de Historia. Porque los de Geografía van a decir, che, yo puedo enseñar las dos cosas. Está bien, tengo más puntaje acá menos acá, pero la Geografía solamente... Bien, todo ese mundo, sí, es muy importante que lo manejen y lo sepan de antemano. Van a iniciar ahora una nueva carrera. Primero fue la carrera para graduarse. Para mí es un orgullo, lo digo, poder hablar con ustedes. Yo soy graduado de esta universidad, sí, cursé en otra facultad. Para mí es súper importante poder estar con ustedes, porque a mí nadie me explicó cómo era el asunto. Yo fui así al mar, me tiré y me fijé si podía nadar, y ahí fui aprendiendo un poco cómo funcionaba todo esto. Y me parece que la otra cuestión, que también es importante, de aprovechar esta charla, es la de empezar a entender todas esas menudencias, porque empieza en la otra carrera, que es la carrera docente. Esta carrera, les digo, quienes la empiecen, yo lo digo con mucho orgullo, miren, es la mejor carrera de la vida para mí, ser docente. Pero la mejor, ¿eh? Pues el único laburo en donde no hay rutina, pero no hay, ¿eh? Todos los días es un día diferente. Ustedes van a tener contacto con los adolescentes. Una cosa importantísima de su laburo. Ustedes se graduaron en su especialidad, en su disciplina, pero un día probablemente sean elegidos como tutores, y hay que hacerse cargo de las adolescentes. Eso implica seguir estudiando, porque hay una cuestión que es la tutoría, que implica trabajar esas cuestiones. Y no es un dato menor que venga un adolescente o una adolescente, aquí están mis compañeras, que están en las escuelas secundarias de la ciudad, y viene y dice, profe, me pasó esto. Y ahí bailar, ahí hay que bailar, ¿eh? Porque ahí no hay que explicar cabos y bahías y qué sé yo. Forma parte de nuestro trabajo. Por eso yo les digo que nuestro laburo es tan, 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 tan lindo. Porque pasa eso. Todos los días son diferentes. Y yo les pido algo y les doy una recomendación. Si un día se dan cuenta de que el trabajo de la docencia se hizo rutinario, es preferible irse. Porque los pibes, las pibas, los pibis, son quienes tienen que tener todo por nosotros. Nosotros somos garantes del derecho. Y ellos son quienes, son los receptores de esa garantía nuestra. Si nosotros un día enseñamos mal, enseñamos para el Tujes, no es muy académico lo mío, pero enseñamos para el Tujes, no estamos garantizando su derecho. No lo estamos garantizando. Por eso es un laburo con tanto compromiso nuestro. Y aparte, es un laburo que lo hicimos con nuestras compañeras, en donde siempre nosotros somos una amenaza amenazada. Todo el tiempo. En nuestro laburo siempre estamos amenazados. Nos amenazan que nos van a echar, nos amenazan que nos van a bajar el sueldo, nos amenazan siempre. Yo una vez lo pensé, ¿por qué? Y porque nosotros, el espacio del aula es un espacio de lucha. Es un espacio de garantías. Es un espacio en donde se establece el vínculo. Y no les gusta mucho a quienes mandan que eso se produzca. Generamos la posibilidad de que el mundo puede ser posible y mejor. Esa es la tarea nuestra. Y estarán los que enseñan geografía, estarán los que enseñan historia, ciencia de educación, antropología, todas las disciplinas. Pero ese trabajo central es muy, muy, muy importante. Y ahora vamos con lo más importante de todo esto, que es mi compañera, que le van a decir, che, tenés que apretar gente acá, tenés que hacer esto allá, y tenés con lo otro, que es lo más importante que ustedes vinieron a buscar. Bueno, vamos. Buenas, ¿qué tal? Ahí estamos. Bueno, si viene la parte más técnica, digamos, voy a tratar de que no sea lo más duro de este momento. Igual, sé que están todos tomando nota y demás. Nosotros dejamos esto para que la facultad lo tenga, con lo cual, y además acercamos un material que armamos desde el sindicato en relación a cómo, un instructivo para cómo postularse y demás, ahora cuando veamos cómo postularse para los cargos. Así que eso también lo van a tener ahí. Capaz convenga prestarle más atención a esto, ver qué dudas les surgen de entrada, porque después van a tener el material para poder revisar y volver una y otra vez. Primero que nada, nosotros partimos de dos normas que son para nosotros fundamentales, el estatuto y el reglamento escolar, digamos. Eso rige, porque más allá de todo lo que contaba recién Esteban, nosotros somos trabajadores, somos trabajadoras, tenemos derechos y obligaciones en ese proceso, y todas esas están, digamos, condensadas en lo que sería el estatuto y el reglamento. Estatuto que, con sus más y con sus menos, es el, más allá de las últimas modificaciones, es el estatuto que supimos construir y que tiene compañeros detenidos desaparecidos detrás de esa lucha, digamos, también, ¿no? Que no queríamos dejar de mencionarlo en este contexto. Por eso es muy importante que ustedes lo conozcan, que lo sepan, porque hay muchas normas y reglamentaciones dentro de las escuelas, son tradición oral, que no existe en ningún lado, y a veces uno cree que tiene que hacer determinadas tareas que no las tiene que hacer, que no corresponden, y otras que sí, que son muy importantes, a veces quedan dejadas de lado. Entonces, en eso es muy importante que las conozcan. Escuela media, escuela secundaria. Ustedes tienen la posibilidad de ingresar en distintos listados. No existe un único listado en Capital Federal para todas las escuelas secundarias, sino que tiene que ver con las especificidades de esas escuelas. Hay un listado para media, que son todas las escuelas, por ejemplo, los comerciales, liceos, ¿no? ¿Cómo? Los que aparecen como escuelas medias. Las escuelas técnicas, que antes eran las juntas 4 y 5. Las escuelas que tradicionalmente ustedes conocen como tal vez escuelas normales, mal 1, normal 2, que son las que corresponden al ámbito de educación superior. Las de artística y los SENS para pensando en adultos. Esta inscripción no es online, sino que es a partir de mail. Después le vamos a pasar bien la información. Pero, bueno, son programas sociocativos que son como de apoyo. Hay contexto de encierro, está el programa de puentes escolares, de lectura, de apoyo, de ajedrez. Hay programas que de por sí también de retención de alumnas madres. Programas de por sí que pueden estar como auxiliar o como docente. Y que tienen listado también. Y que, bueno, también es muy... Yo trabajo en mi socio educativo también es muy significativo lo que uno puede hacer en ese ámbito. Bueno, disculpa. Pero esos son programas que acompañan, que se desarrollan adentro de las escuelas o por fuera de las escuelas, pero que acompañan en términos de escuelas secundarias estas juntas que decíamos recién. Y a partir de... Ya previo a la pandemia y luego de la pandemia, todo lo que tiene que ver con el acceso a esto es online. O sea, que todo lo van a poder hacer online. Hay dos modalidades. O sea, para empezar a trabajar tienen dos modalidades. Vamos a explicar la primera, que es la más sencilla, que es para allá, y que pueden empezar a trabajar con el 70... Los que son profes con el 70% de las materias aprobadas. Amén, digo, como profe de escuela secundaria, ¿no? Amén de lo que decía recién Esteban, de preceptor. Ustedes ya con el 70% de las materias aprobadas podrían ingresar por una resolución, porque hay emergencia docente en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, en base a eso se permite. ¿Si yo hablo, si se escucha? ¿No? ¿No? Tengo que hablar con micrófono, ¿qué? Ok. Perdón, sí, perdón. Bien, bueno, lo primero que necesitan es tener una cuenta arroba web, que es una cuenta arroba web, un mail de Gmail, que en vez de ser arroba Gmail, el gobierno de la ciudad paga el dominio, y es arroba web.edu.ar. Eso les va a servir para anotarse y para buscar trabajo online, ¿no? Para postularse a los cargos online. Hay muchas formas de tramitarla. La más directa y que se resuelve más rápido es esta. Digamos, esto es lo que nos ha dicho la experiencia. Van a entrar a la página de actos públicos en línea, que es la que tienen ahí abajo. Cuando ingresan, les van a aparecer, van a poder ver sin estar logueados ni nada, van a poder ver todos los cargos que salieron ese día, desde maestras de nivel inicial, vicedirectores, profe de historia, van a salir todos los cargos. Ustedes van a poner acá arriba, iniciar sesión, y cuando quieran iniciar sesión, van a pedir solicitar su cuenta arroba web. Y ahí les va a dar los pasos, lo van guiando, pero es básicamente un formulario Google donde ustedes completan sus datos, y ahí sí van a citar alguna constancia de que están estudiando. La cuenta web la pueden tener, tengan el 70% o no, digamos. La pueden empezar a tramitar desde ahora, si tienen el 50, no importa, digamos, mientras que estén estudiando. Una vez que ustedes ya tienen esa cuenta web, no tarda mucho, pero tarda. O sea, estamos hablando de 10, 15, un mes, tal vez en esta época que están todos tramitando porque todos quieren hacer el ingreso. Por eso yo les digo, les recomiendo, tengan la hora y esa cuenta las va a acompañar a lo largo de toda la carrera hasta que haya algún cambio que nos podemos ofrecer todavía. Bien, y con eso, ya teniendo esa cuenta web, ustedes van a poder anotarse, inscribirse, postularse, digamos, para alguna hora que a ustedes les interese a partir de lo que se llama el listado 66L. ¿Que para quién es? Para las personas que no están inscriptas en el listado que está funcionando hoy en día. ¿Por qué no están inscriptas? Y porque son estudiantes que tienen el 70% de la carrera completa, pero no están en el listado general porque tienes que tener título. O te recibiste en mayo y el listado cerró el 30 de abril, entonces no te pudiste anotar, pero podés ingresar con ese título en este listado, que es un listado provisorio que se arma todo el tiempo, se está llenando todo el tiempo, digamos. ¿Cómo lo van a hacer? Van a volver a ingresar a la misma plataforma, a la de actos públicos. Cuando ingresan, se loguean con su cuenta web. Y ahí les va a mostrar estas cuatro opciones. Van a ingresar a la parte de actos públicos, ver publicaciones, y ahí les van a aparecer todas las publicaciones que hay. Algunas recomendaciones que son técnicas, pero que si no se destraba eso, después no pueden acceder a nada. No entran del celular. La página no está preparada para ver desde el celular porque les quedan los botones más abajo y no los pueden ver, entonces nunca le pueden dar OK. Si no hay otra opción para entrar, que no sea desde el celular, entren en modo computadora desde el celular porque si no hay opciones que no van a poder ver. Vieron que dice modo computadora o modo escritorio, como PC de escritorio. Una vez que empiezan a navegar la página, se van a fijar, en cada una de las postulaciones sale el cargo, si es interino o suplente, cuántas horas son, qué días tienen que estar en la escuela, en qué horario, desde ya tienen que fijarse que es un horario en el que ustedes puedan tomar, porque si ustedes se postulan, ganan y no pueden tomarlo, por un mes no se van a poder presentar a nada. No van a poder tomar nada. Y después durante todo un año en esa materia, supónganse que yo soy profe de historia, entonces me postulo para, no sé, historia orientada en quinto año. En todo el año, o hasta que cambie, digamos, el ciclo lectivo en marzo siguiente, no me voy a poder, o sea, voy a estar al final del listado. Y no quiero contar el final de la película, pero los que somos de historia somos muchos. Entonces, no es que hay dos o tres que, bueno, no importa, va de vuelta al listado, le de vuelta y de vuelta, digo, no es matemática, ¿no? Matemática no hay nadie. Entonces, hasta que no importa la penalización, porque te llaman cinco veces. Acá siempre hay alguien más. Entonces, sean cuidadosos, seamos cuidadosos en eso, porque, bueno, se nos va a complicar la fuente laboral. En historia orientada no te puedes presentar, pero en historia común sí, por ejemplo. Solo afecta a la materia en la que vos tenías que presentarte y no te presentaste o renunciaste. Y voy a acelerar los trámites porque esto, si ustedes no están en el listado, si ustedes están en el listado, se postulan. Si no están, les va a aparecer un montón, que diga inscribirme. Ahí ustedes tocan el botón inscribirse y otra vez, Google provee formularios. Les va a pedir que suban la constancia del título que dice que tiene 70% o el título o la constancia del título del trámite o el título, si ya lo tienen en mano, pero todavía no se pudieron anotar porque cerró antes. El título tiene que estar subido todo en PDF. Un solo archivo les permite subir. Así que si tienen que subir dos hojas, las ponen en el mismo archivo, porque si no, les digo todo esto que parece que... ¿Qué técnica? ¿Qué le está pasando? No, es que el problema es que si son dos archivos, no te los toman, no te los ven, y perdiste la oportunidad de tomar el cargo. porque así de eficiente es este gobierno, digamos, para resolver el acceso al puesto de trabajo. No, el de profesor. Porque te ven el de licenciado, no te ven el de profesor, y te dieron menos puntaje y entró otro. Bien, esa es la forma hasta ahí, más directa, más rápida, en la que ya ustedes, muchos ya pueden aspirar a ingresar ahora, digamos, a empezar a trabajar ahora. El otro es el listado oficial, el que recién les explicaba el profe, que se hace este año para funcionar el año que viene, y que tienen tiempo de completar todo, hasta el 30 de abril de este año, para el listado que, después de todo un proceso, va a estar listo y en funcionamiento, en algún momento del año que viene, que no necesariamente es marzo, o sea, a ver si llevan un poquito más de tiempo alguna de estas cuestiones. Bien, ahí entran a la página de clasificación docente, se anotan, no se anoten el 30 de abril, 28 de abril, porque la página está caída, colapsada, todo el mundo está anotando tarde, o sea, háganse un favor, y no estén hasta último momento, porque si no van a tener que entrar a las 3 de la mañana para que los deje entrar, esto es como parte de las cuestiones administrativas. Esta es la página de clasificación, como ustedes ya hicieron su cuenta web por el otro sistema, que yo les recomiendo hacerlo por ese otro sistema y no por este, porque se tarda mucho más, ya la tienen, entonces van a poder entrar con su cuenta web, por ejemplo. Ahí les va a pedir que completen sus datos, nombre, apellido, algunas cosas ya van a estar precargadas por la cuenta web, la documentación, lo que tengan, el título secundario, el título de la universidad, si hicieron algún curso, todo eso, fantástico. Sí quiero decirles que todo lo que hicieron previo a tener el título, por fuera de la universidad, cursos, capacitaciones, formaciones, para el superior, lo les va a servir, pero para el secundario, hasta que no, o sea, cuenta desde que tienen título en adelante, los concursos, las ponencias, todo lo que hicieron, desde que tienen el título en mano, cuenta para el sistema de clasificación. Antes de tener el título en mano, es una linda experiencia, gracias por participar, por ser buenos, pero para el nivel superior, sí cuenta, así que no lo, no lo den por perdido, digamos. Algo que es muy importante, es que todas las constancias, todo lo que ustedes vayan a presentar, no puede ser más viejo que el 31 de marzo de ese año, porque si no, no se lo van a tomar como valio. ¿Qué quiero decir? Pedí la constancia, la constancia tiene título de 30 de abril, no me sirve, tiene que ser hasta el 31 de marzo, se los van a rebotar. Pueden intentarlo, a veces pasa, pero muy probablemente se los rebote, porque tiene que ser hasta el siglo lectivo anterior. ¿Se entiende? Si no entiende, igual me dicen y... Bien, tratando de ir lo más rápido posible. Una vez que pusieron todos sus datos, sí tienen que pasar ahora a cargar en qué materia les gustaría postularse para ejercer la docencia. Van a ir a inscripción, van a ir los guiando en la página, lo central de esto es, tienen que anotarse para ingreso y para interneros y suplencias, son dos inscripciones diferentes. Se pueden poner a repetir y se repite automáticamente, pero tienen que acordarse de hacerlo, porque si no, si más adelante, ustedes están trabajando y más adelante está la posibilidad de titularizar, o sea, la posibilidad de ingreso, se quedaron afuera si no se anotaron en ese listado. Y siempre, siempre, siempre tengan en cuenta todas las juntas. No se anotan solo en superior, superior, artística, o sea, tienen que anotarse la misma materia en cada una de esas juntas. En el desplegable, cuando ustedes eligen esa versión desplegable, buscan la materia, buscan la junta, y así. Podría ser más eficiente siempre, pero bueno. Y sí o sí, guárdense el comprobante de inscripción, captura de pantalla, todo eso sirve. El comprobante está online, debería aparecer guardado, pero siempre tener una captura de pantalla salva los errores técnicos de la plataforma que a veces no funcionan. Y lo último, y ya con esto prometo terminar, la instancia de reclamo y de control. Uno hace esto y cerca de noviembre de ese año, diciembre, yo la primera vez que ingresé, el 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes, era el día donde te había que ir presencial a hacer el reclamo porque te habían anotado mal. Ahora, por suerte, es online, dura cinco días, el periodo, cinco días hable es el periodo para que ustedes hagan, digamos, digan, no, che, se equivocaron, me pusieron mal el puntaje. Es un recurso que se hace online, que la página los va guiando, pero es importante que no se les pierdan esas fechas. Estar atento, en la cuenta web les va a llegar un mail, porque la cuenta web es un mail, ¿no? Dijimos, les va a llegar un mail cuando salga también publicado el listado, les va a avisar, ustedes entran, se fijan, se buscan, es un PDF que tiene, no sé, 10.000 hojas, tranquilamente. Entonces, con la lupita van, se buscan, buscan con su DNI, se fijan en todos los lugares donde están y se fijan que el puntaje esté bien. ¿Cómo saben si el puntaje está bien o está mal? Bueno, eso después les vamos a dejar, digamos, un criterio para que tengan ahí, para mirar si me pusieron bien por mis títulos, por mis antecedentes y demás. Y, finalmente, si es necesario hacer un reclamo, lo van a hacer a través de la página en una instancia que es de reconsideración y tienen una instancia más que es que si no se lo arreglaron, tienen una posibilidad de hacer un último reclamo. Pero si no hicieron los anteriores, no hay más reclamo. Entonces, esto es muy técnico, ahora tal vez no les sirva, pero sí lo quisimos traer porque si se durmieron esos cinco días es muy difícil y quedaron afuera del listado para todo un año. Entonces, esténse atentos a las fechas, hagan los reclamos, acérquense al sindicato si no saben, digamos, cómo hacer el reclamo. Estamos en gran parte dedicados a eso en esas épocas que los vamos a ayudar, los vamos a asesorar porque si no, pierden un año en la posibilidad de ingresar a la docencia. Listo. Bueno, nos quedan cinco porque era el acuerdo. Bien, dos o tres cuestiones que nos parecen súper importantes. La cuestión, primera, cuando ustedes manden su título en trámite, la ciudad de Buenos Aires es muy minuciosa en la certificación. Entonces, la universidad en general lo que dice es que su título está sometido a una aprobación. Eso es lo que dice la leyenda. Bien, si está sometido a una aprobación para la comisión de títulos no es un título. Por más que lo tengan en trámite. Entonces, es muy importante que tengan en cuenta que la certificación, como creo que en el caso de la Universidad de Buenos Aires, por lo menos esta facultad, tienen que tener en cuenta que sea el trámite para el CAD. ¿Sí? Cuando ustedes hagan su trámite de título, tengan en cuenta que el que van a presentar a la ciudad tiene que ser el del CAD porque no está esa leyenda escrita. ¿Sí? Es muy importante, pero muy. Porque van a aparecer, van a decir, che, pero yo tengo mi título en trámite, estudié un montón de género, estudié con tístas, estudié con gente muy importante, pero si aparece la leyenda sometido a, listo, no vale. Ese es el tema. Entonces, van a tener el mismo puntaje que si tuviesen el 70% de la carrera aprobada. Eso va a suceder. ¿Qué quiere decir eso? Que ustedes solamente se van a poder anotar para los remanentes. Porque el que tiene el título en trámite es solamente entre los remanentes. ¿Por qué? Porque se cuida el puesto de trabajo de quienes tienen el título. ¿Sí? Tiene que ver con esa lógica. Porque ustedes pueden decir, bueno, che, pero yo tengo el 70%, ya casi que me recibí. Pero ese casi los diferencia de quienes sí. Y se protege siempre el puesto de trabajo docente. Bien, la otra cosa que nombramos es que el sistema educativo no solamente termina en los puestos de trabajo del nivel secundario, sino también están lo que se llama, denominan socios educativos. Y hay otro que es el de formación docente o formación técnica superior. Ese no tiene nada que ver con esto. ¿Sí? Ahí ustedes tenían un correo electrónico. Ese correo electrónico los habilita a ustedes para poder tener la información constante acerca de todas las cátedras que se ponen en juego en formación técnica superior y en formación docente que tienen que ver con sus títulos, con la incumbencia de sus títulos. Sí, vos mandás un mail, exacto, vos mandás un mail y automáticamente a partir de ese momento a todos los graduados y a todas las graduadas les va a llegar. ¿Por qué? Porque en el caso de educación superior no vale el 70%, ¿sí? Porque están formando a docentes. Son quienes forman a docentes, por ejemplo, en la carrera, hay una carrera que es la carrera de pedagogía social. Hay quienes vienen de ciencia de la educación tienen muchas materias para dar, ¿sí? Después están todas las vinculadas a formación docente en general que también los profesores de historia van a poder estar en el Joaquín González, en el Larisa, se van a poder postular para esas materias, para muchas materias con su especificidad disciplinar. ¿sí? Eso se va a producir. Los de la tecnología también se van a poder anotar, digamos, tanto para formación docente para el nivel primario como también para el nivel secundario o formación técnica superior, qué sé yo, está la carrera de tiempo libre y recreación. De hecho, yo conozco dos compañeras de acá de la Universidad de Buenos Aires que fueron profes ahí. Es decir, hay más de una carrera, ¿sí? Y no solamente las de formación docente donde se pueden inscribir ustedes. Sí, perdón. Sí, ¿Pero teniendo el domicilio en Provincia? Sí. ¿Pero tenés la policía con la batería que está aprobada? Sí. ¿Me puedo anotar en capital también? Sí. Sí, sí. La RETA no discrimina esas cosas, discrimina otras, pero esas no. O sea, si ustedes se quieren inscribir acá, lo pueden hacer, pueden vivir. ¿Viste que la RETA dice vivís en Jujuy, tenés 70 años, terminás secundario? Bueno, lo mismo pasa con nosotros. Lo que pasa es que de Jujuy tenés que venir todos los días, medio complicado. Pero bueno, él dice que es virtuosa, vos te recibís y todo, acá es un mundo de maravillas, no hay problema, acá nos recibimos todos, es un mundo, es Narnia. Perdón. Sí. Mirá, la titulación, el tema de la titulación en la ciudad, digamos, de los títulos en la ciudad de Buenos Aires, en ese punto es, vos vas a subir tus títulos y vas a tener un momento en donde se van a certificar toda tu información. ¿Dónde vas a certificar toda tu información? Por correo electrónico te van a citar, vas a tener que ir a un horario específico en donde vos llevas todos tus títulos, se certifica y queda cerrado. Bueno, digamos, en ese punto es más sencillo. La provincia de Buenos Aires tiene, digamos, mayor nivel de complejidad porque hay mucha más expansión territorial, pero es un tema que hablan los compañeros. No, a nosotros no, no, a la RETA no te sellan, hace otras cosas. Perdón, compañero. Bien, límite de edad, una buena pregunta. Para jubilarte como docente, en tu calidad de docente, hay dos condiciones básicas, que en general, digamos, esta que te voy a decir es de la ciudad de Buenos Aires, pero en general también se cumple. Tenés que tener una combinación de años y edad. En el caso de 11 provincias argentinas, entre ellas la ciudad autónoma, tenés que tener 25 años de aporte, ¿sí? y en el caso de las mujeres 57 años y en el caso de los varones 60 para poder acceder a la jubilación docente, es decir, el régimen especial docente. Esa es la condición de base, ¿sí? que pasa en la ciudad de Buenos Aires. Vos podés tener 63 años y 24 años de actividad, bueno, te va a faltar uno, tenés que llegar a los 64. Esa condición, digamos, la tenés que cumplir. Te podés jubilar a los 60 sin los aportes completos, también lo vas a poder hacer. El tema es que no te vas a jubilar por el régimen especial. La docencia, tenemos un régimen especial que son aumentos trimestrales, ¿sí? Esos aumentos trimestrales a su vez se cumplen con esta condición. También pueden preguntarse ustedes por qué 57 de los varones y 60 de las mujeres. Es más, si hacen educación especial, al revés, perdón, 57 de las mujeres y 60 de los varones. Bueno, podría ser también, che. Bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué 3 años menos las mujeres? Porque, digamos, se considera el desgaste del cuerpo. ¿Sí? Aunque no lo crean, el desgaste del cuerpo de las mujeres respecto del cuerpo de los varones es más. Entonces, por eso se jubilan antes. ¿Sí? Esa es una desconexión, aunque no lo crean. Bueno, todas esas cuestiones tienen que ver con mediciones, con cuestiones que discutimos los docentes. ¿Sí? Las mujeres se pueden y deben jubilarse a esa edad porque el desgaste corporal es mayor que el de otros trabajos. ¿Sí? Calculen ustedes que una maestra profesora de nivel inicial está todo el día así. Eso genera mucho desgaste corporal. Muchísimo. Uno, bueno, uno de los problemas que tenemos los docentes también es que tenemos varices. Bienvenidos a este problema. ¿Por qué? Porque estamos parados. Entonces, nuestro trabajo es estar parados. No estamos sentados. Los que están sentados todo el tiempo tienen problemas en los riñones. Ahí están los colectiveros, camioneros, tienen ese problema. Eso se llama frenales laborales. Entonces, nuestras discusiones previsionales tienen que ver con esos problemas. Por eso, digamos, tenemos estos regímenes especiales. La única parte del mundo del trabajo que tiene regímenes especiales somos los docentes, la gente que se dedica a la ciencia, los militares, todas las fuerzas de seguridad y, bueno, los jueces, obvio, los jueces, siempre. Ellos también tienen. Pero ellos van por el 100%, están en otro mundo, no es el nuestro. Pero bueno, tiene que ver con eso el por qué nosotros tenemos ese sistema previsional. Es buenísima pregunta. Sí. Sí. Bien, ahí hay una cuestión. Bueno, ahí tenemos un tema interjurisdiccional. Pero, por ejemplo, si vos trabajas en la provincia de Buenos Aires y pasás a trabajar en la ciudad de Buenos Aires, tu antigüedad docente la vas a trasladar. Vas a buscar todos los papeles que certifican tu trabajo, sea en privada o en pública de la provincia de Buenos Aires, con todos los trámites que tiene la provincia de Buenos Aires, que yo lo desconozco, pero vas a traer esa certificación. Esa certificación se presenta en la escuela, se hace un expediente, armás un expediente y ese expediente vuelve otra vez sobre tu salario. Es decir, pasado un tiempo vas a cobrar la antigüedad docente que nosotros decimos traigo mi antigüedad. La antigüedad docente universitaria entra, sí. Ahora, al revés, no. Por ejemplo, en algunas universidades, en otras sí, pero ya es un tema más específico. Bien, te mezclé. No, no, lo vas a seguir. El tema después va a ser el previsional, el compañero. ¿Por qué? Porque hay regímenes previsionales específicos. Entonces, cuando ustedes tomen la decisión, trabajo en provincia, trabajo en ciudad, al principio de la carrera es combinable. Después, si trabajaste mucho tiempo en provincia, ya no te conviene dejar provincia por el régimen previsional específico de la provincia. Lo mismo va a ser al revés. Pero bueno, eso va a pasar dentro de mucho tiempo. O sea, no te preocupes por eso ahora. Pero al principio no te va a alterar tanto. Sí, si fuiste preceptora en la provincia, ¿vas a poder trabajar en la ciudad de Buenos Aires con preceptora? Sí. ¿Vas a traer tu jubilación? No. ¿Vas a traer tu antigüedad docente de provincia? Sí. ¿Te van a pagar por eso? Sí. ¿Por qué? Porque el convenio colectivo de trabajo, digamos, en este caso, la paritaria de la provincia, el estatuto de la ciudad de Buenos Aires, ampara esa posibilidad. ¿Te podés después irle a jipear a Río Negro a vivir al Bolsón y te llevas la de provincia de Buenos Aires más a la de la ciudad y te vas a Río Negro? Sí, también te la llevas allá y te la pagan en Río Negro. Sí, nos vamos todos al Bolsón. Ojo, hay mucha gente, pensó, arrancó por ahí. Claro, perdón, allá. No, no vas a tener nunca. El problema es que tenés que combinarlo. Es decir, ¿una persona puede entrar con 50 años al jardín a ser maestra a nivel inicial? Sí, puede. Ahora, el problema es que tenés que jubilarte. Sí, podés. Sí, sí, no hay límite de edad. ¿Un profesor de educación física con 40 años puede entrar a dar clases de educación física? Sí, puede. Ahora, después el problema es cuando te jubilás. Ustedes preguntan porque hasta hace poco, hasta hace un tiempo había un límite, 45 años era. O sea, eso se derogó, no existe más. Lo que sí tenés que tener es 15 años frente a curso para poder jubilarte con el régimen de docente anticipado. Es mejor el de, yo no decía nada, pero es mejor el de provincia de Buenos Aires, pero bueno. claro, se pasan dos a la General Paz. Bueno, pero tiene otro problema. Ojo, eh. No tienen subte. No, hay otro problema. Y ella nada. Sí, no, no, los dos, los dos. Dale. dale, 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 dale. ¿Hay alguna edad donde el N baja? ¿No hay de podrías? Podrías. El tema es que el cuerpo no te va a dar, te vas a ir corriendo, pero bueno. ¿Se puede dar esa condición? Sí, se puede dar esa condición. No, no hay nada que te inhiba. ¿Por qué? Porque era una ley, era un, es un principio discriminatorio el de la edad. Y es más, se ganó, se ganó en juicio. En la Ciudad de Buenos Aires hizo una presentación sobre ese aspecto. Y, digamos, de hecho lo presentó una profesora de nivel inicial. esa discusión. ¿Por qué? Porque nivel inicial decía que tenías que tener, creo que era 30. Y era más bajo, digamos, como el techo. O sea, si tenés más de 30 no podés ser profesor de educación inicial. Es una locura. Ya lo presenté. Bien. Porque aparte vienen los compañeros. Sí. Bien. Acá en la facultad. Bien. Hay una cosa también que les va a servir. O sea, su titulación al ser universitaria, que es importante que lo sepan, es una titulación que les sirve para todo el país. ¿Sí? Parece una verdad de Perogrullo, pero no es una verdad de Perogrullo. Porque hay universidades que no tienen títulos que estén validados en todas las provincias. ¿Sí? Por ejemplo, el de la Unicaba. Si ustedes van a la Unicaba a estudiar pedagogía de Nazarán Santungan el título solamente les sirve para la ciudad. Por ejemplo. ¿Sí? Sí. Sí, sí. Dejamos el número de teléfono, no hay problema, nos preguntás. Sí, sí. Sí, dale. Ahora lo sacamos. Es el que quiere alguna de las dos. De exclusiva. Bueno, la verdad que mucha... Perdón. Perdóname, arranca de nuevo, no te puedo escuchar bien. Sí. La primera... La primera... A ver, son dos patrones los que van a ponerse en juego. Por un lado está la cantidad de horas que vos trabajes, ¿sí? Eso va a ser a la bolsa que estás armando, el colchón que estás armando para poder jubilarte. Si vos trabajás dos horas, te vas a jubilar con esas dos horas. Si vos trabajás 20 horas, te vas a jubilar con ese colchón de 20 horas. Esa es la primera y fundamental diferencia. No es que hay un piso previsional básico, sino que las condiciones para poder jubilarte son generales, pero la cantidad de plata con la cual vos te vas a jubilar es diferente, porque una cosa es el 82% de movilidad, por ejemplo, que hay en algunas provincias. Allá el compañero le explicaba sobre la edad. Por ejemplo, yo te recomiendo, vos tenés un problema con la edad, andá a trabajar Catamarca, escuela rural, te jubilás con 25 años de aporte y sin límite de edad. Los docentes en la provincia de Catamarca que trabajan en la ruralidad se jubilan así. Es decir, hay docentes que a los 48 años están jubilados con el 100% y con el pago como corresponde, previsional y la que se banca. O sea, la del bosón está bárbara, pero hay otras provincias que en ese punto, digamos, es para pensarla. Pero bueno, eso tiene que ver con cada régimen previsional específico. Pero lo podés acumular y todo, como decía el compañero, pero siempre en ese punto. Bueno, muchísimas gracias, realmente. Muchas gracias por darnos el tiempo. Está bueno. Nada. Y hay que bancar la parada, hay que bancar la parada, que eso está bueno. Buenas tardes a todas y a todos. Yo soy Claudia Carabajal, soy parte de la Secretaría Gremial del SUTEBA, Provincia de Buenos Aires. El SUTEBA es el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de la Provincia de Buenos Aires. Estoy aquí con mi compañero Julio Fernández, que es subsecretario gremial del SUTEBA Provincial y también somos trabajadores de la educación. Yo soy de primaria, Julio también de educación primaria en nuestros distritos. Yo soy de Florencio Varela, Julio es de La Plata. Bien, como les decía recién, el SUTEBA es un sindicato unificado porque a partir de un congreso que se realizó en el año 86, donde distintos sindicatos que funcionaban en cada uno de los distritos definieron constituir un único sindicato provincial. Y esto surge en un momento histórico donde tuvimos la necesidad de separarnos de otro sindicato docente que es la FEP, la Federación de Educadores Bonaerenses o como se los conoció históricamente la Federación Sarmiento. En ese momento definimos nosotros asumirnos como trabajadores de la educación y conformamos el SUTEBA. Es un sindicato que ahora el 31 de agosto cumple 37 años. en Provincia de Buenos Aires nuestro ABC, nuestra Biblia así concreta que tenemos y que rige el trabajo docente es justamente el estatuto. Ahí trajimos uno, el estatuto del docente donde está es ley, tiene fuerza de ley y donde están explicitadas todas las condiciones del trabajo de los docentes de la Provincia de Buenos Aires así como también los derechos que tenemos establecidos ya sea el derecho a las licencias por enfermedad o por otras causales ya sea el derecho a la movilidad en el cargo cuando somos titulares en una escuela podemos pedir después que pasan tres años podemos pedir el traslado hacia otras escuelas digo ese tipo de derechos la clasificación de los docentes que es la que se encarga de las inscripciones y las valoraciones de los títulos de incumbencia para poder acceder a los puestos de trabajo la disciplina porque también hay algunas cuestiones que tienen que ver con las sanciones o no sanciones de los docentes etcétera etcétera el estatuto del docente es algo que les recomendamos especialmente que compren ni bien quieran ingresar a un puesto de trabajo en Provincia de Buenos Aires tenemos otra reglamentación mira acá en el Suteba de Provincia el Suteba Nuestro está en Piedras 736 aquí nomás bueno atravesando un poquito en San Telmo Piedras 736 ahí pueden dirigirse y pueden adquirir el estatuto del docente también ahí pueden adquirir el reglamento general de instituciones educativas que es otra ley que rige la tarea docente de las escuelas de todos los niveles y modalidades de la provincia de Buenos Aires es muy importante también ese y si no entran a la página web del Suteba y están en PDF lo pueden bajar tanto el estatuto del docente como el reglamento general de instituciones educativas ¿sí? bien cuando ustedes quieren acceder a un puesto de trabajo obviamente también hay que realizar las inscripciones ¿sí? como bien les explicaban hace un ratito los compañeros para eso en provincia de Buenos Aires al igual que en Cava existen varios listados y cada uno de los listados tiene un tiempo para que puedan anotarse y también se realiza online les vamos a dejar un videito que se los van a compartir muy sencillito donde les explica rápidamente qué pasos hay que seguir para tener el usuario ABC ¿sí? en provincia para poder realizar cualquier trámite en la dirección general de cultura y educación no es ministerio tiene rango de ministerio pero se llama así dirección general de cultura y educación tenemos el portal ABC ahí hay que ingresar generarse el usuario les vamos a dejar el video donde están todos los pasos bien concretos y una vez que tenemos el usuario si hacemos las inscripciones si 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 está también subido en youtube pero ahora se les van a dar todas las coordenadas para que puedan acceder fácilmente bien ingreso a la docencia bueno ¿cómo accedemos a un puesto de trabajo en provincia? bien lo primero lo primero que hay que realizar la inscripción si a los listados y de acuerdo a los avances que ustedes tengan en sus carreras van a poder integrar distintos listados ¿cuáles son estos listados? el listado oficial que es el listado en el cual se inscriben los que ya tienen el título habilitante ¿sí? también está el digo hola ¿qué tal? ¿cómo están? una aclaración acá con el listado oficial así digamos vamos como anticipándonos alguna consulta cuando decimos título habilitante tiene que ver con un título de grado ¿sí? que puede o no tener lo que llamamos tramo pedagógico o sea puede ser un profesorado o puede ser una tecnicatura o una licenciatura pero sí o sí para estar en el listado oficial si no es un profesorado tienen que tener lo que se llama el tramo pedagógico que es como un postítulo que tiene que ver con las materias netamente pedagógicas de esa materia o para ese título completo lo que dice Julio ¿dónde realizan el tramo pedagógico? hay algunos institutos superiores de formación docente que hacen esa oferta tramo pedagógico y bueno hay que anotarse con su título y van a realizar esas materias que les van a permitir ser docente en la provincia de Buenos Aires a pesar de que tengan un título como bien decía Julio de tecnicatura o licenciatura ¿sí? generalmente también se hace en Avellaneda en la universidad de Avellaneda y en distintos institutos de formación docente hay que googlear y salen qué institutos no son en todos pero en la mayoría tienen la posibilidad de cursarlo luego vamos a explicitar un poquito de cada listado pero más o menos un pantallazo de cuáles son el 108A el A infine que es bueno el A es con el título en trámite o en mano en mano perdón y no alcanzaron a entrar al oficial porque no lo tuvieron a tiempo el infine ya es con el título en trámite ya me puedo estar inscribiendo y el 108B es el que sigue que es con porcentaje de materias rendidas y el 108B infine que ya bueno por ahí logré completar un porcentaje básico para ingresar me puedo anotar en cualquier momento del año ¿sí? vamos a ir viendo cada uno ¿quién se encarga de la inscripción? bueno nosotros tenemos un organismo que es descentralizado que es la Secretaría de Asuntos Docentes la denominamos SAD ¿sí? y está en cada uno de los distritos que es la que se encarga de hacer la promoción de las inscripciones en su momento cuando no eran online las inscripciones era la que recepcionaba toda la papeleta que llevábamos para inscribirnos en los listados pero también era la que luego elevaba al tribunal de clasificación todo lo que presentábamos para conformar los listados ¿sí? ahora gran parte de esas de esos pasos los podemos realizar online pero es la Secretaría de Asuntos Docentes la que hace las convocatorias a las inscripciones por ejemplo bueno acá les explicaba los tribunales de clasificación descentralizado funcionan en las cabas las cabeceras de las regiones educativas ¿sí? nosotros tenemos en provincia 25 regiones educativas y cada una agrupa determinados distritos que están cercanos que conlindan entre sí y son las que se ocupan en este caso la de clasificación se ocupa de la valoración de los títulos y los antecedentes que se presenten para conformar listados bueno el formato virtual ya les decía hay que entrar al servicio ABC previamente se generaron el usuario ¿sí? ingresan hay que iniciar sesión clickear en la parte de inscripción ingreso a la docencia y la inscripción tener a mano los datos personales que es lo que nos va a pedir en primera instancia nos va a preguntar qué tres distritos vamos a elegir para tomar cargo luego ¿sí? y esto es muy importante entre los datos personales está el domicilio en provincia de Buenos Aires en el distrito donde ustedes tengan residencia van a tener cinco puntos más cuando integran el listado ¿sí? pero lo van a tener que consignar por ejemplo yo vivo en Berazategui pero trabajo en Florencio Varela ¿está? cuando hago el ingreso a la docencia mi domicilio es Berazategui y yo puedo elegir tres distritos nada más obviamente que el primer distrito que voy a elegir es Berazategui lo tengo que consignar no es que el sistema va a leer mi domicilio y me va a anotar automáticamente ahí no tengo que seleccionar Berazategui para tener cinco puntos más ahí tengo que seleccionar Quilmes o Varela por ejemplo La Plata Bransen no sé cualquier otro que esté cercano pero el del domicilio lo tengo que seleccionar acuérdense que cinco puntos de ventaja en un listado oficial son cientos de compañeros que voy a dejar atrás para el acceso a un puesto de trabajo es muchísimo ¿qué niveles y modalidades? vos te podés anotar sin el domicilio en provincia pero si tuvieras en provincia en un distrito ahí tenés en el listado de ese distrito vas a tener cinco puntos más los niveles y modalidades ya el sistema una vez que ingreso mi título me va a decir después en qué niveles y modalidades me puedo desempeñar y en qué cargos ¿sí? antes teníamos que hacer la opción en el papel ahora directamente ya el sistema de ingreso a la docencia trabaja con el nomenclador de títulos y enseguida nos va a salir después a dónde vamos a tener incumbencia para trabajar cargos titulares y titulares interinos ¿por qué? en provincia cuando ingresamos al listado oficial si nosotros tenemos otro cargo titular puede pasar que alguien trabaja en privado en una escuela privada y generalmente en la escuela privada o sos suplente o sos titular provisional no entonces si sos titular ya en la educación se te van a poner 10 puntos menos ¿está? si no son titulares se valora y tienen esos 10 puntos lo mismo va a pasar si un año ustedes titularizan un cargo ¿está? y al año siguiente quieren tomar otro cargo hay que declarar que ya son titulares ¿sí? porque si no se considera como una falta y puede haber una sanción es decir no van a poder acceder al puesto durante un tiempo etcétera etcétera pero ser titular o no ser titular es importante consignarlo porque tenemos 10 puntos más o 10 puntos menos depende de la situación la antigüedad y la calificación porque ustedes se inscriben al listado oficial siempre todos los años en provincia de Buenos Aires ¿sí? y por ahí yo ya empecé a trabajar hace 10 años y tengo 10 años de antigüedad lo tengo que poner ¿por qué? porque cada 10 cada año de antigüedad vale 25 0,25 hasta completar 10 puntos ¿no? una vez que completé 10 puntos ya no voy a sumar más por antigüedad yo en el sistema tengo 32 años de antigüedad ya no sumo por antigüedad sumo si pongo bonificantes es decir títulos capacitaciones cursos que van con puntaje ¿sí? pero es importante la antigüedad para consignarla porque le suma puntaje porque el puntaje titular el puntaje para el ingreso a la docencia toma como base su título habilitante ¿sí? y ahí va sumando antigüedad si trabajaron en escuelas con desfavorabilidad es decir escuelas rurales escuelas urbanas que tienen ciertas condiciones etcétera también se valora y las calificaciones que fueron teniendo en esos desempeños también tiene una valoración y por supuesto los bonificantes que son los cursos las actualizaciones docentes tecnicaturas diplomaturas y aquí hay una salvedad para hacer que le dejo a Julio que se las aclare no, esto a diferencia de lo que escuchábamos hoy lo que es bonificantes o sea cursos capacitaciones y demás corren a partir del primer ingreso a la docencia no necesariamente tiene que ser el ingreso a la docencia en el listado oficial dicho esto yo me inscribo con el 50% de la carrera después puntualizamos ahí en el listado 108B de un año a otro que es el 108B complementario 108B común yo ya puedo incorporar ahí estos bonificantes o estos cursos que yo voy haciendo cuál es la salvedad o lo que ustedes tienen que saber que por lo general todos los cursos y capacitaciones tienen una validez por fuera por fuera del ingreso al listado oficial de 5 años o sea que yo empiezo con el 50% de la carrera me faltan 3, 4 años para recibirme que voy a hacer el ingreso al listado oficial yo ya lo puedo incorporar y me va a dar puntaje en ese listado aun cuando no pueda acceder a un cargo titular ahora si yo el cargo el título habilitante lo presenté al séptimo año de haber presentado ese bonificante ese bonificante ya no tiene validez si esto tiene que ver con la cuestión que hemos peleado históricamente los sindicatos con lo que es la formación permanente en servicio y la actualización la antigüedad también suma puntaje y eso es importante y si tienen antigüedad la antigüedad en gestión privada también se puede sumar con un previo trámite en la escuela privada hay que solicitar la certificación de servicios y ojo con eso porque muchas veces pasa y a nosotros nos toca acompañar a esos compañeros para resolver la situación que en las escuelas privadas no los tienen registrados por lo tanto no han hecho aportes no han hecho bueno las inscripciones correspondientes como trabajadores y entonces no les quieren dar la certificación de servicio pero hay que asegurarse siempre cuando trabajan en privado pidan cada tanto una certificación de servicio que es un papel donde dice cuánto tiempo de desempeño tienen en ese establecimiento tantos años tantos meses tantos días esa certificación se lleva a la DIEGEP que es la dirección general de educación privada en provincia tenemos educación pública son ambas pero tenemos de gestión estatal y de gestión privada se lleva a la dirección de gestión privada y se tramita un certificado que es el CET15 y ahí te la validan esa antigüedad queda validada con un CET15 luego se incorpora en el estado y te suma la antigüedad también en el ingreso a la docencia pero recomendación si empiezan a trabajar en privado pidan cada tanto la certificación de servicio bueno y acá tenemos algo que es no sé si en Caba existe pero en provincia tenemos la cobertura por 258 el 258 es un decreto que bueno lo logramos en acuerdo paritario todo nos costó lucha que es que cuando se producen suplencias por 3 días se puede hacer la cobertura antes no lo mínimo era 5 días si un docente pedía licencia por 5 días si se sacaba el cargo a cubrir ahora estamos bueno peleando otra cosa pero por ahora tenemos esta cuestión de que si son 3 días de licencia por la misma causal puede salir a cobertura y donde se realiza la cobertura directamente en las escuelas si ustedes se anotan ahí le va a preguntar el sistema si se quieren anotar y en qué escuelas ustedes elegirán escuelas que les queden cercanas que les queden convenientes y la escuela luego recibe de la SAD el listado de docentes que estarían interesados en tomar cargos por 3 días cuando se producen esas vacantes la escuela llama a esos docentes y los convoca a hacer las coberturas y luego se cargan el sistema y lo cobran después pero eso fue un logro importantísimo porque si no hasta tener 5 días muchas veces nos quedaba sin poder garantizar la continuidad pedagógica ahora en paritarias nosotros estamos peleando por lograr este acuerdo que cuando sean suplencias hasta 10 días tengamos el mismo sistema que el mismo director pueda también de ese listado constituido de aspirantes que tengan interés en tomar cargo en esa escuela puedan también llamar y nombrar ¿por qué? porque ahora los actos públicos son digitales son APD tal cual escribían los compañeros de CABA y a veces nos pasó que las SAT no tenían la capacidad suficiente para realizar de manera ágil y dinámica y efectiva los APD entonces nos conviene más que sea que se pueda realizar en cada escuela que por el APD por ahora el APD sigue vigente dentro de todo se fue mejorando bastante también fruto de la pelea nuestra y también tenemos este sistema de postulaciones tal cual existe en CABA y esto es muy importante una vez que realizan todos estos pasos tienen que finalizar la autogestión porque pasa muchas veces que los compañeros y las compañeras ingresan a la ABC van al ingreso a la docencia cargan todo pero no finalizan no tocan el botón de finalizar y entonces esa inscripción en realidad no se completó tocan finalizar la autogestión que ahora eso lo van a tener en el video también y ahí el sistema les va a emitir un comprobante de que han realizado la inscripción lo tienen que guardar muy bien porque en el caso de que ustedes quieran recurrir el puntaje el lugar en el listado les van a pedir la constancia de haberse inscrito ¿sí? Julito si querés agregar el ingreso a la docencia y en esto que también difiere un poco en tiempos es también es anual es una vez en el año se abre una inscripción que por lo general la inscripción va entre mayo junio y en agosto se hace la exhibición del listado que ahí después vamos a meternos un poco más en todo lo que tiene que ver con la inscripción en el listado oficial y el tiempo de reclamo por eso es importante que tomen o que puedan guardar la declaración jurada ¿sí? todo en provincia de Buenos Aires es a través de una declaración jurada la inscripción arroja una declaración jurada que es la inscripción que les va a dar un número o guardan la declaración jurada o anoten ese numerito por todos lados porque una vez que finaliza el periodo de inscripción de recepción de los todo lo que es papeles que lo van a subir también en formato online ¿sí? el tribunal de clasificación donde ahí también al igual que acá en Cava hay la representación de los sindicatos para acotejar que todas las inscripciones y los antecedentes para valorar sean contemplados hay una exhibición del listado que también es a través de la página cuando yo me meto ¿sí? en la página cuando sale el periodo de exhibición del listado que tiene días ¿sí? si hay algo que está incorrecto y que tengo que reclamar sí o sí necesito el número de esa declaración jurada o de la inscripción de la autogestión si yo no tengo el número no hay autogestión posible que yo pueda hacer y al igual y con esto digo me avanza un poco en lo que es el reclamo al igual que acá hay una primera instancia de reclamo ¿sí? que es en formato online si después pasada esa este periodo de reclamo no me arreglan el puntaje o no aparezco en el listado por X cuestión hay una segunda instancia de reclamo que ya es por mail y una tercera instancia de reclamo que va a el tribunal centralizado como les dijo hoy Claudia la SAD interviene en lo que es difusión y recepción los tribunales descentralizados que el tribunal descentralizado son organismos que están en cada distrito que atienden a regiones por ejemplo La Plata Ensenada Berizo Magdalena Punta Indio ¿sí? ahí se analizan todo lo que es antecedentes en el caso de la inscripción al ingreso a la docencia y se resuelven y después hay los tribunales centralizados que atienden a toda la provincia que es cuando ahí ya llega el reclamo que el tribunal descentralizado no pudo responder en la tercera instancia es en el centralizado Pasé la anterior Sí Si te emiten una constancia tal cual te emiten una constancia de desempeño y se puede validar con un CED15 sí se podría pero hay que ver si se puede validar con un CED15 depende de quién forme parte de esa organización claro bueno si te emiten una certificación de servicios la tenés que pedir siempre hay que pedir la certificación a no ser que sea un programa que emane directamente de la dirección general de escuela digo para hacerlo más general que entonces como vos ya si bien ingresás por designación directa o por designación de proyecto o de listado si está viene de dirección general de escuela automáticamente eso está ya te lo va a tomar ahora si es en el caso de un bachillerato de educación popular que no está en lo que es el circuito de dirección general de escuela como registrado entonces ahí tenés que hacer como un colegio privado o como una escuela privada donde tenés que presentar el CED15 pero depende siempre todo depende de los antecedentes tanto para efectos jubilatorios o efectos de antigüedad si pertenecen o no a dirección general de escuela si es un programa o plan de dirección general de escuela está incorporado si no bueno hay que hacer lo del CED15 de hecho nosotros en provincia tuvimos los programas de fortalecimiento educativo que eran maestros alfabetizadores ATR más ATR etcétera hasta el año pasado y muchos compañeros accedían en orden de prioridad a esos cargos y ya habían tenido desempeño en alguno de esos programas bueno aquí el listado oficial o ingreso a la docencia es lo que nosotros estábamos describiendo recién va con la lista se ordena del puntaje de mayor a menor porque cuando sale el acto público se empieza por el que tiene mayor puntaje ¿verdad? bueno se dividen las ramas las ramas de educación que nosotros tenemos en provincia son los niveles y modalidades nivel inicial nivel primario nivel secundario y nivel superior después tenemos la modalidad de educación de jóvenes adultos y adultos mayores y después tenemos también la modalidad de psicología que muchos de los que están aquí van a poder también acceder a cargos en psicología que vienen a ser como puesto de trabajo en las escuelas son los que constituyen los equipos de orientación escolar ¿sí? ahí tenemos orientador social que es con un título de trabajador social orientador educacional que por ejemplo alguien que tenga un título de ciencias de la educación o los profesorados ingresan primero pero luego los otros también también pueden formar parte u orientador educacional y el otro es el educador de los aprendizajes que antiguamente era el maestro recuperador ¿sí? esos son los niveles y modalidades vamos siempre ahí con el título habilitante el calendario anual docente que está publicado en el ABC ya dice a partir de qué fecha hasta qué fecha comienza la inscripción en el listado oficial recién Julio les decía aproximadamente cuando está establecido pero está ya en el calendario anual docente la inscripción es anticipada es decir yo me inscribo ahora pero voy a poder tomar cargo con ese listado recién el año que viene ¿sí? bueno los requisitos están en el estatuto del docente bueno deberán reunir ser argentino nativo por opción o naturalizado ¿sí? si en el caso de que sean extranjeros haber residido cinco años en la Argentina como mínimo y dominar el castellano piensen que este estatuto es del año cincuenta y pico por eso tiene esa letra que por ahí nos parece hoy un poco de modé frente a algunos paradigmas que tenemos actualmente poseer aptitud psicofísica esto se realiza también cuando uno accede a un cargo titular luego tiene que hacer el examen psicofísico que nosotros estamos peleando para que no lo pidan como requisito ¿está? pero eso una vez que acceden al cargo previamente no ¿sí? 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 ahora vamos al este es el primer listado ¿sí? bueno el título habilitante esencial para el listado oficial luego tenemos el ciento ocho a que es el listado que tiene los mismos requisitos que el anterior ¿sí? pero este podemos tener el título recientemente y no alcanzamos a inscribirnos en el oficial entonces está el ciento ocho a para anotarnos que también es para trabajar al año siguiente yo soy el que interrumpe todo el tiempo con respecto a esto del título en mano que es lo que decimos título habilitante también en medio de la pandemia ¿sí? que se fue cuando empezó a optimizarse más lo que es los ingresos a la docencia de forma todo digital ahí se exigió en provincia de Buenos Aires que el título habilitante si bien no lo tuvieran no lo tenían en mano se pudiesen inscribir igual con la constancia de certificado de título en trámite ¿sí? porque justamente en pandemia nos estaban entregando los títulos entonces eso era en perjuicio del trabajador ¿por qué? porque si yo no tenía el título que la universidad no me lo entregaba estaba en el listado ciento ocho a que es un listado inferior al oficial entonces esto también tenganlo en cuenta las inscripciones en provincia de Buenos Aires van a empezar en un mes un mes y medio ¿sí? y aquel que todavía aquel aquella aquella que no tiene todavía el título porque todavía está dando vuelta si tengan la constancia de título en trámite y algo no menor que también hoy lo mencionaban los compañeros de Cava que tiene que tener no es que lo puedo tener desde seis o tres meses anteriores la validez son treinta días o sea que si en abril van a estar siendo las inscripciones pídanlo con el tiempo necesario para que no se les vensa ese certificado porque muchas veces cuesta un poquito conseguirlo bueno este es el ciento ocho a sí vas a poder ingresar al oficial eso es un logro que tenemos de la época de pandemia bien bueno el ciento ocho b bueno acá nos anotamos con porcentaje de materias sí eso también la sad convoca a la inscripción sí y este bueno van en cada distrito ahí ya se anotan y es para ese distrito donde van a trabajar no es como el oficial o el ciento ocho a que bueno se pueden anotar y tienen tres distritos de referencia aquí es para el distrito de ustedes sí bueno cómo sé si fueron valorados de manera correcta los títulos los antecedentes que yo presenté al momento de la inscripción hay un periodo de reclamo pero también hay un periodo de exhibición de los listados generalmente son 15 o 20 días los listados están exhibidos en la página del ABC y también si ustedes entran con su usuario y contraseña también van a poder imprimir lo que nosotros decimos la oblea que ahí les va a marcar para qué materias para qué códigos de materias y en qué niveles y modalidades tienen tales y cuales puntajes porque por ejemplo van a tener un puntaje para desempeñarse en primaria y otro distinto para desempeñarse en el nivel secundario o para tomar cargo en la modalidad de psicología que son los cargos de equipo de orientación escolar los puntajes van a ser distintos sí no eso lo valida el tribunal lo único que te otorga el distrito de residencia son 5 puntos ¿está? sí un porcentaje sí para cualquier listado se parte del 50% de la carrera excepto y ahí un poco digo esto que preguntaba el compañero también excepto algunas materias que por ser de difícil cobertura que significa que no hay vacantes ese porcentaje baja por ejemplo en provincia de buenos aires hay un momento que ya estaríamos llegando que lo que es inglés llegan a tomar con dos o tres materias o sea estamos hablando de un porcentaje muy mínimo ¿sí? literatura química entonces digo el porcentaje para cualquier o sea el mínimo es 50% dependiendo algunas pero siempre para lo que es listados de emergencia ¿sí? para el 108B que es el que está ahora Claudia explicando que es y además esto el 108B el 108B infine 108A 108A infine todo lo que es sin la palabrita infine o emergencia atrás es de un año para el otro yo me inscribo este año para el año que viene ahí sí o sí voy a necesitar el 50% si yo me inscribo en el 108A o 108B infine que me inscribo hoy para mañana ahí voy a poder tener el 50% a no ser que por eso el porcentaje este que también hablabas vos que este año en no sé la ciudad de La Plata haya escasez de profesores de inglés entonces ahí la SAT la Secretaría de Asuntos Docentes en el comunicado va a decir se pueden inscribir con hasta 3% de la carrera aprobada y acá y con esto ahí te vuelvo a dar paso importante que pidan cuando pidan acá en la facultad el certificado que sería el analítico con porcentual de materia si lo tienen que pedir así porque si no no los van a inscribir no se lo toman como valorable yo pido el analítico sin porcentaje no me sirve analítico con porcentual de materia yo lo voy a pedir y ahí lo puedo llegar a ingresar también y estén atentos a los llamados a anotarse en los listados de emergencia porque es bastante recurrente que eso ocurra que eso pase en provincia de Buenos Aires sí en el distrito sí tengo que hacerlo en cada uno de los distritos en cambio el oficial que vos te inscribís y te permite vos seleccionar tres distritos y en esos tres incluido el del domicilio sí bien salvo que tengan una actualización pedagógica pero ya es otro requisito sí está muy bien la aclaración que nos trae Sofía porque es la posibilidad de acceder o no a un puesto de trabajo bueno acá lo que decía Julio recién los listados sin fines son los que me van a permitir tomar cargo en los próximos días y el de emergencia también los otros es inscripción anticipada para el año siguiente sí en el infine 108 B infine cuando lo llaman porque no siempre está abierto la SAT dice bueno ahora habilitamos el infine ahora habilitamos el de emergencia igual porque vos la inscripción para el año que viene vas a tener que esperarla sí ahí digo con esto también una cuestión con lo que es utilización de listados en los actos públicos yo me puedo haber inscripto este año para el año que viene en el 108 B con el 50% de la materia en diciembre rindo y elevo mi porcentaje al 57% de la carrera me conviene inscribirme inscribirme al año siguiente por más que esté en el de un año a otro en el infine porque al momento del acto público también se hace como un peinado de todos esos listados y es 108 B 108 B y 108 B infine y se lee según porcentual de materia se hace una mezcla ahí entonces voy a estar en mejores condiciones si me inscribí con el 57% en el mismo año que con el que me había inscripto uno no invalida al otro pero si mejora bien bueno aquí lo de los infines ya lo explicó Julio bueno los otros listados que existen donde se van a poder anotar el de emergencia que es este que le decíamos cuando se agotan las nóminas ya pasaron primera segunda vuelta y los cargos siguen sin cubrirse se llama el de emergencia ¿sí? este ya lo habíamos explicado y el de superior que es para trabajar en los institutos superiores de formación docente superior y superior artística ahí se anotan que es el 108 A va con título habilitante y estando en el listado van a poder participar de las llamadas a cobertura que es por presentación de proyecto en provincia de Buenos Aires pero para poder les valorar el proyecto tienen que estar integrando el listado ¿sí? pero también en el listado el listado de superior les va a permitir tomar cargos sin proyectos como por ejemplo los cargos de preceptores de los institutos de formación docente en cada distrito generalmente hay uno o dos institutos de formación docente que tienen la formación inicial de los profesorados y también bueno los de artística las escuelas de educación artística creo que ahí está bastante bien explicitado igual se los vamos a dejar y se lo pueden compartir pero en provincia de Buenos Aires algunas aclaraciones también en provincia de Buenos Aires nosotros tenemos una caja previsional propia a los trabajadores estatales que es el IPS el instituto de previsión social cuando accedemos a un cargo aportamos se nos descuenta el 16% del salario no el 11% como es la ley previsional a nivel nación nosotros tenemos una caja propia al aportar el 16% nos jubilamos antes las mujeres con 50 años de edad y 25 años de servicio ya nos podemos jubilar con el 75 depende de la cantidad de años si yo cumplo tengo más tiempo de servicio y hasta los 53 años de edad puedo llegar a jubilarme con el 80% del sueldo o sea que tenemos una caja previsional bastante buena por eso siempre estamos en alerta los sindicatos cuando hay alguna intención de suprimirla de armonizarla con nación que eso ha pasado en otras provincias pero nosotros mantenemos nuestro régimen previsional pero esto para que también lo puedan saber y lo puedan defender y lo puedan explicar porque nos jubilamos antes en provincia porque aportamos más aportamos al 16% el personal masculino también en provincia de buenos aires no hay distinción entre mujeres o varones la edad mínima es 50 años como dijo Echi 25 de servicio no acá no no distingue géneros la ley de buenos aires lo mismo nos podemos anotar hasta los 50 años de edad para el ingreso a la docencia en el listado oficial pero si tenemos después antecedentes de haber trabajado podemos titularizar porque ojo nosotros en el listado oficial accedemos a cargos suplentes provisionales y titulares si llega al puntaje que tenemos y tal vez nos cueste un tiempo tomar un cargo titular pero nuestro desempeño como provisional y como suplente suman a nuestra antigüedad se computa desde que empezamos a trabajar es nuestro desempeño y que nosotros tenemos un sistema de la valoración de la antigüedad docente que es mediante un formulario que es el 354 ahí donde volcamos desde qué escuela qué distrito desde dónde hasta dónde nos desempeñamos y si también tienen un CED15 con desempeño privado también se consigna ahí sí sí a ver lo dejo a Julio sí vos podés podés ingresar sí a los 50 después de los 50 vas a poder titularizar si trabajaste para atrás tantos años como excedida tenés o sea yo ingreso suponte que hasta los 50 estuviste en un listado 108 B sí a los 51 años vos ingresás por primera vez tu título de tu título sí por lo tanto ingresás al sistema oficial vas a poder titularizar ¿por qué? porque para atrás o sea tenés un año excedido en edad de los 50 a los 51 sí y vos tenés acreditás haber trabajado durante ese año para atrás por lo tanto sí podés titularizar pero ojo esto es en el sistema post primario o sea secundario secundario técnico y superior y después sí en psicología en lo que es equipos y por supuesto que inicial y especial no de ningún modo vos esto tienen que tenerlo siempre en cuenta yo puedo titularizar tantos años para adelante como para atrás tenga trabajado una vez que excedí los 50 años o sea que tienen posibilidad de hacerlo ¿sí? bueno hasta aquí chicos y chicas la más o menos un pantallazo de lo que tienen que tener en cuenta para acceder a un puesto de trabajo en provincia ahora esténse atentos a las aperturas de los listados y seguramente van a poder realizar si hacen las actualizaciones pedagógicas también van a poder integrar el listado oficial ¿sí? si están validadas sí nosotros tenemos un sistema de nomenclador de títulos y actualizaciones docentes si el dictamen del curso está valorado en provincia lo pueden saber fácilmente ingresan al ABC con su usuario y contraseña van al sector de nomenclador de títulos ingresan ahí el nombre del título el número de dictamen que tiene el título y de resolución que le da puntaje y les va a decir si está válido o no para la provincia de Buenos Aires y para finalizar si empiezan a trabajar en provincia de Buenos Aires bienvenidos como compañeros y compañeras y por supuesto muy bienvenidos si se afilian al SUTEBA el sindicato unificado de trabajadores de la educación de la provincia de Buenos Aires es el sindicato mayoritario en provincia y es el sindicato docente más grande del país y me animo a decir de Latinoamérica en cantidad de afiliados ¿sí?